Siguiendo con el contenido de las mañanas del 56, en este viernes, en especial, queremos en estos momentos pasar a la entrevista central. Señores, las mañanas del 56 siempre le abre el micrófono a talentos, tanto del municipio de Santo Domingo Norte como de todo el país. Nosotros aprovechamos los viernes y traemos emprendedores, gente que ha tenido éxito en la vida. Y hoy tenemos un ejemplo de que cuando se quiere echar hacia adelante, haciendo las cosas bien, se puede. Hoy está con nosotros José Lito Laoz, comunicador de Santo Domingo Norte y del país ya. ¿Cómo se siente José Lito? Buenos días David, para mí es un inmenso placer la invitación a este canal, tanto a ti, saludo a ti también como a Juana, lo felicito por el espacio, también a ustedes, a mí mismo Rudecindo, a Marino, el equipo de aquí, lo felicito a ustedes y muy bonito proyecto. Me siento como si fuera en mi casa y le agradezco la invitación. Un bico de oro, José Lito. Ah, sí, gracias a usted hermano. Eso es así, eso es así. José Lito, ¿cómo te inicias en la televisión digital? Sí, tú sabes que David tiene que ver mucho con esa parte, igual que Francisco Nolasco, yo inicio en los medios de comunicación como interactivo, llamando a los programas radiales, incluso David sabe ese trabajo que yo realiza y todos los dirigentes políticos del municipio. Inicio llamando a la radio, defendiendo, hablando siempre de las comunidades, que falta el agua, que falta un transformador, que esto. Y ahí en mi club yo en los medios de comunicación, luego entonces llega el PLD al gobierno, yo soy muy amigo de Don Roberto Rodríguez Marchera, un gran amigo, él me dice, me gustaría que tú te vayas a la escuela de locución y te prepares para que saques un proyecto televisivo. Entonces ahí yo me acerco a Francisco Nolasco, una persona que yo le agradezco y saludo para él. Y me digo, Nolasco, yo quiero pertenecer a Hola Santo Domingo. Me dice, tú tienes las condiciones, digo, pero las voy a crear. De repente, en mi inicio con Nolasco, ahí de repente me da cinco minutos Francisco Nolasco. Una sesión de asuntos comunitarios, hablando de las comunidades, en Hola Santo Domingo. Ahí de repente me dicen Nolasco, mira, aquí hay personas que no te quieren aquí porque dicen que tú no tienes las condiciones y que tú me estás dañando el programa porque tú no sabes hablar, no sabes expresarte. Entonces, prepárate, después tú vienes. Digo, Nolasco, perdóname la oportunidad, yo quiero seguir, yo quiero seguir interactuando. Está bien, sigue. Nolasco, entonces después me subió a diez minutos. Luego entonces yo estoy parte de Hola Santo Domingo con Francisco Nolasco y Madre en ese programa. De repente, Nolasco un día me dice, tú estás dispuesto a hacer la hora entera del programa. Le digo, sí. Dice Madre, no, él no está en condiciones, todavía le falta. Yo, Nolasco, yo puedo. Nolasco y Madre se quedaron en la recesión, la sala afuera del Canal 12. Ellos estaban afuera, yo pensé que ellos no estaban ahí y yo hice el programa solo. Cuando yo termino el programa, que me voy, lo encuentro ellos dos ahí. Me dice, oh, te felicito. Estamos aquí viendo el programa, estamos aquí en el canal. Y me felicitaron. Entonces ahí yo seguí y continué en el programa. Nolasco sale para Estados Unidos. Me deja el programa por un mes. Nolasco cuando vino me felicitó. Luego me dijo, yo quiero que tú sacas un proyecto televisivo. Que lo conversé con David, recuerdo ahora, llama Propuesta Comunitaria. En el canal 56, en este canal cuando te da una entrada en vivienda. Ahí saco ese proyecto televisivo. Entonces me registro a la DGI, empiezo a facturar y la cosa me fue cambiando. Pero yo me fui educando y muchos consejos de, incluso de David, Nolasco. El mismo René fue un consejero para mí, que le agradezco. Porque la cosa es decirla como son. Yo tengo que decirla como son. El mismo Jesús Félix. El mismo Francisco Fernández me felicitó en una ocasión. Y te digo que fue una experiencia bonita. Hice ese proyecto televisivo. Recuerdo que en una ocasión llevé a Vigilio Merán al programa como invitado. Porque siempre quise llevar figuras importantes a los programas. Porque me lo dijo José La Luz en una ocasión. Lleva siempre invitado que te salten el espacio. Y eso me da un resultado. Cuando llevo a Vigilio Merán al programa, me dice Vigilio en una ocasión. La Luz, ¿en qué te puedo ayudar? Digo, si le digo a usted en qué me puedo ayudar, entonces le estoy vendiendo las entrevistas. Eso está opción suya. Porque René me dijo, el consejo que René me dio en una ocasión fue mejor La Luz. Tú tenés en los medios de comunicación. Cuando ve un invitado a tu programa, no le solicite nada. Digo, ¿y por qué, René? Me dice, porque entonces la entrevista tú se la estás vendiendo. Y eso en comunicación, eso fue un consejo. Yo eso nunca lo llegué a hacer, pero René me dio ese consejito y me ha dado resultado. Y le dije a Vigilio, no, líder, no hay problema, después usted apoya el programa. Luego, al mes, entonces me llama Vigilio. Me dice, ven por aquí, quiero ayudarte con el programa. Dime, yo le doy con el programa. Y ese consejo, tengo que decirlo aquí, porque ese dio, me dio el resultado, que fue el consejo que me dio René. Entonces, luego ahí, ese proyecto yo lo tengo con Fidel Guzmán, en propuesta comunitaria que era 56. Ahí se dio una lucha. Fidel estaba con, defendía mucho la gestión de, a Lionel Fernández. Porque Danilo, él decía que Danilo lo traicionó. No, o sea, no le dio el puesto que quería. Y yo le decía a Fidel, no se puede pelear con el gobierno aquí, porque tenemos unos anuncios, entonces vamos a tener situaciones. Fidel se fue del programa, en una ocasión estaba un problema, la mesa, volteó la mesa, o rompió una copa. Porque estaba, bueno, yo no ataque el gobierno aquí. Yo luego, entonces Fidel, rompo con Fidel Guzmán. Entonces, me dijo, yo me voy a quedar con mi sello, porque mi sello es mío. Digo, no hay problema, cógelo para ti. Hago la historia de como todo, porque hay que decir las cosas como son. Entonces, ahí le digo, caramba, ya yo no tengo programa, el programa que está en el sello es de él. ¿Qué hago? De repente, cojo para la avenida España una tarde. Prendo mi vehículo y cojo para allá. Compro un vino y me siento en uno del banquito a ver el mar. Pensé en un nombre, en qué yo quiero, para mí, porque ya no tengo programa. Y tengo algunos anuncios que están a mi nombre. Entonces, quiero que dale bien a las empresas que me están dando los anuncios. Cuando me siento allá una tarde, digo, ¿qué nombre le pongo? Busco muchos apuntos, un cuaderno, muchos nombres. Digo, ah, comentando lo que pasó. Llamó a David Ruiz. Míralo ahí. Digo, David, quiero sacar un proyecto. ¿Qué te parece? Me dice, tú lo registras, búscalo bien en un API, registralo bien. Mira a ver si alguien no tiene ese nombre. Nadie lo tenía. Voy a un API, registro el nombre, mando hacer el plote. Y entonces, continúa el canal 56. Ahí un día, José Laó, yo estoy los lunes de 7 a 8. José Laó me dice, Laó, tú no puedes salir al aire, porque yo le, yo hoy le, le cedí este espacio a la Junta Central Electoral para un, digo, no hay problema. Yo me incomodé con José Laó, sin razón. Esas son cosas de un día, eso tiene que ver. Entonces, me incomodo con José y me voy al canal 28 con el programa. Voy al 28, me abre una puerta. Y ahí me he quedado con ese proyecto. Y te lo digo a ustedes que yo me he organizado, un proyecto que yo le agradezco, proyecto a nivel nacional que se conoce. Muchas personas importantes del ámbito político se han sentado en ese espacio. Y yo me siento contento y feliz. Y hasta ahora lo he hecho bien. Y creo que no soy un mercenario de la comunicación. Antes le paso a David. Quiero que me permita señalar algo. Y hay algo que tú dijiste en principio. Y que sería bueno recalcarlo, porque esto le puede servir a muchos jóvenes emprendedores que están iniciando cualquier tipo de proyecto. Y que a veces uno por una diferencia, por un comentario que uno entiende ofensivo, en un momento quizás, y de superación, pues uno abandona. Al momento en que a ti te dijeron que tú no podías estar en el programa porque no sabías expresarte bien, ¿sentiste en ese momento deseo de abandonar? Sí. Yo mismo, esa noche yo dormí. Incluso lloré mucho. Me sentía como que, sabiendo yo que yo quiero y alguien no me deja. Yo busqué un espejo, lo puse en mi habitación y busqué mucho periódico. Yo pensaba que el espejo era la televisión. Me puse a leer mucho, a leer mucho, a leer mucho. En la escuela de locución yo abandoné el curso porque no tenía para pagarlo. Recuerdo como ahora que la condesa me ayudó a pagar muchos meses. La condesa, esa que usted sabe, Ariel de Villalona, me ayudó mucho. Y Novas Ramírez, que ahorita falleció, me llamaba siempre. No abandona el curso, que tú eres bueno. Incluso me pusieron presidente del curso. Y yo continué leyendo mucho, lee, mucho, lee. David me decía, lee, lee, lee. David fue un consejero para mí también. Que no sepa por qué ellos estamos lejos. Que no hay motivo de que estemos lejos, David, Ruiz y yo. Igual que Francisco Nolasco. Ya se acercarán. Pero David es un hermano. Y yo dije, sí, yo puedo. Y mira los resultados. Y por mí han pasado muchos comunicadores. Incluso, tengo dos muchachas haciendo pasantía en mi programa. Acá hay que abrir la puerta. Marcelito, la comunicación en Santo Domingo Norte a veces es difícil. Sí. Es difícil. Pues tú sabes, igual que yo, que aquí hay gente que entiende que para tú hacer un comentario sobre ello, tú tienes que pedirle permiso. Sí, sí. O, en contrario, que para apoyar un proyecto tuyo, tú tienes que coger una bandera y pararte en una esquina y decir que fulano es bueno. Sí. ¿Se puede hacer comunicación en Santo Domingo Norte y vivir de ello? Claro. Pero en Santo Domingo Norte lo primero es que aquí no hay apoyo. Los políticos de aquí no apoyan este programa. Te voy a decir una pregunta. Pasó diciembre. Tú recibiste canasta aquí de políticos. Este canal. Paso la... Paso. Aquí hay que pertenecer a un partido político para tú... Yo hace mucho que yo me salí un poco de la política. Y muchos dirigentes del PLD están guapos conmigo. Yo no estoy en política, ni estoy en nada de eso. Yo estoy en la comunicación. Yo desde esa plataforma te apoyo. Por a mí que nadie me diga nada de política. Por el momento no me interesa. No. Apoyaré a un amigo así, votaré por un amigo. Pero yo dije salir con una bandera. ¿Apoya a quién? ¿No? ¿Y por qué? No. Te apoyo desde mi espacio televisivo. Hay que separar una cosa con la otra. Usted no puede leer una cosa con la otra. Porque tú no sabes mañana qué puede pasar aquí. Oye, entonces, mucha gente son susceptibles. Cuando tú haces un comentario que lo toca... Te digo algo. Yo tengo muchos dirigentes del PLD que están enemigos míos. Guapos conmigo. Por ejemplo, yo te decía a usted una vez, que tú me decías que el canal de YouTube... Yo te decía así, Josélito, pero tú de en cuando tienes que darle a alguien. Sí. Aquí no se le puede a nadie. Si el día que tú agarras y dices que fulano es malo, ese día... Ay, pues, ¿por qué yo no le he dicho al cojo? Ah, pues, ¿por qué? Y entonces, aquí hay un problema estructural, lo que yo entiendo. Un problema estructural en que no entienden lo que son los medios de comunicación. Todavía en el Antodómicronorte no se desarrollan porque no entienden lo que son los medios de comunicación. No, y otra cosa. Algunos comunicadores también chismean mucho cuando ven que tú avanzas, se sienten mal. Eso no debería ser. Yo me siento bien que Juana, que quiero felicitarla, que Juana se está proyectando. Ese muchacho, esos muchachos están aquí. El mismo FIFO también quiero felicitarlo. Tiene un maestro que es David al lado. Entonces, ¿por qué tengo que sentirme mal? Porque Juana avance. Que Juana tenga un vehículo, que Juana tenga una vivienda, que Juana viaje fuera del país. Me siento bien, porque es una colega que está avanzando, pero aquí no se ve eso. Aquí lo mismo que te ponen, son los mismos políticos. No hay una cosa más ingrata que una gente que te haya ayudado. Y eso no puede ser. Yo me siento bien viendo a David, cómodo, bien, porque sé que puedes casar de la puerta. Entonces, aquí no se ve eso. Aquí se vive del chisme. Ah, pero mira fulano. Aquí hay comunicadores que monitorean los programas para ver los anuncios que tú tienes. Aquí hay personas que salieron aquí a quitar mis anuncios, a mí en la institución del gobierno. Yo estaba lleno de publicidad. Lleno. Ahora, yo le he hecho relaciones. Yo en una ocasión le dije a José Ramón Peralta en una ocasión, ¿y por qué me quitan mis anuncios? Y muchos. Y desde el gobierno, yo no puedo quejarme. Mis programas tienen anuncios, porque yo me he manejado bien. Yo he ligado una cosa con otra. Abre la puerta, se le abría la campaña a todo el mundo para que vaya, sin pasar factura a nadie. Entonces, eso es bueno. Entonces, hay que aprender de eso. Porque yo hay que aprender de Julio Martínez Pozo y de Daniel Cantra. Y por qué si ellos hacen una comunicación, por qué yo no puedo hacer igual que ellos también. Aunque estoy en un municipio, en la provincia, pero también vamos a copiar de ellos. Hay que copiar lo bueno. Lo positivo. Claro. Julito Basín. ¿Qué hace Julito Basín? Lleva a todo el mundo. Anuncio a todo el mundo. Pues bueno, vamos a copiar de él también. Entonces, esa es la hazaña que yo he tenido. Que mucha gente, entonces, le molesta a comunicadores en este municipio. Pero le invito a ellos a que hagan lo mismo también. Hay que salir, cruzar los puentes para... Tú consigues un anuncio aquí. Yo salgo a cinco de la mañana por ahí, ya toca puerta, y esperar funcionarios a las seis de la mañana. ¿Quién hace una vaina así? Eso lo hago yo. Bueno, Julito, vamos a pasar ahora a los temas, a lo que usted sabe. Sí. Los temas... Pregúntame lo que tú quieras. José Luis, José Luis, ¿cómo tú ves el desarrollo de las comunidades de Santo Domingo Norte post-PLD aquí? A través de las comunidades, o te refiero a la sindicatura. No, el desarrollo de las comunidades. Por ejemplo, Santo Domingo Norte tenía una realidad antes de los gobiernos del PLD. Tiene una realidad... Sí, sí, era un desorden. Tiene una realidad después, y tiene una realidad ahora. Ahora. ¿Qué te puedo decir? En los gobiernos del PLD, Santo Domingo Norte avanzó mucho. Teleférico, metro, muchas escuelas, calles asfaltadas. Y tengo que decirte algo. La gestión de René Polanco fue la gestión que más sectores asfaltó aquí. René fue el papá del asfalto de Santo Domingo Norte. Le quería que tú pasas, tú vas a encontrar un sector. Esa fue hizo una gestión de René, en conjunto con obras públicas. Eso fue excelente. Francisco duró seis años de gestión municipal. Hizo también muchas obras, le dieron dos años más. O sea, los alcaldes duran cuatro, pero tenía seis. Jesús Félix también hizo una bonita gestión. Pero René Polanco fue el papá del plan asfaltado de Santo Domingo Norte. Qué penoso que René nos repitiera como alcalde. Eso fue penoso. Le hizo una obra bonita. Es una buena, incluso, una gestión sin que nadie pueda decir que, mira, René hizo esto. ¿Por qué lo voy a decir aquí? Nosotros fuimos sacrificados en esa gestión de René. Así te dieron, así te dieron, así te dieron una obra. René Polanco decía, y esto aquí, te voy a dar un dato. René cuando diputado era mejor que fue como alcalde. Para nosotros, lo que estamos cerca de él. ¿Por qué? Porque René entendía que la alcaldía, ahí hay que hacer demasiadas cosas para tú darle una obra a una persona. Y René es un tipo corrupto. René no nos entrega toda una obra a ti para que tú, mire esa obra. No. Y René hizo un buen ingenio. René sacrificó su equipo por ser una buena gestión. Y mira lo que pasó. Pero el legado está ahí. Ahí está el legado ahí. Y yo entiendo que se avanzó el gobierno del PLED en la comunidad de Santo Domingo Norte. ¿A qué tú atribuyes que los alcaldes de Santo Domingo Norte no repiten? No repites situaciones. Aquí hay demasiada demanda. Demasiada. Y el presupuesto que se... Porque la gente se crea un mito con los alcaldes. No repite ninguno por eso. Jesús intentó, mira el problema con Ledy y Jesús Félix. No sé. Ahí Jesús alega que a través de ese gobierno de Leonel Fernández, Ledy hizo un ayuntamiento paralelo. Discusiones. Se dividió el PLD. Dividió ni los hermanos ganan. Entonces ahí... Pero entonces no será porque se dan situaciones internas. También. Eso también se da. Porque en el caso de René la población tenía una alta valoración la población. Exacto. Es su partido el que... Es su partido. El que le pone... Ahí yo voy ahora. Entonces con Jesús Félix se dio esa situación y Ledy entonces se cuela Francisco Fernández y mira lo que ocurrió. Entonces, donde la gente del sector del PLD dice que Jesús Félix pactó con Francisco. No sé si se va a ir la mentira porque yo no estaba ahí ni sé. Pero creo que Jesús no es una persona de traccionar su partido en ese momento. Bueno, se dieron situaciones. Con Francisco Fernández, mira lo que pasó. El PLD le ganó a Francisco Fernández. Había una ola. Esa ola que hubo de tantos senadores, diputados y síndicos. Francisco Fernández perdió la sindicatura. Con René se dieron cosas. Que los funcionarios... Los funcionarios de René Polanco, las mayorías... Ese gabinete no era de él. Vamos a escuchar un televidente. Adelante. Buenos días. Luis Vázquez de la Unión Municipal de Ustedes Vecinos, Santo Domingo Norte. Bienvenido, Luis. Saludo, Luis. Sí, quiero felicitar el programa. Felicitar a José Lito Laos. Gracias. Por felicitar el elenco. Realmente lo he escuchado en el sol de la mañana. Un interactivo en la CESA. Siempre defiende el municipio. Defiende la comunidad. Hemos participado en su programa. Y es una persona realmente altamente profesional. No se va de un lado ni del otro. Quiero resaltar que este municipio necesita calidad y capacidad comunicacional. Estamos muy atrasados. Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste. Y el distrito tiene a todos esos jóvenes en los medios de comunicación. Y defienden sus sectores. Y piden por sus sectores. Y llegan cosas. Y atacan a quien tienen que atacar. A quien el que tiene miedo y se detiene, se va a quedar atrasado él. Y se va a quedar atrasado su municipio y su gente. Y quiero decirle, a modo de responsabilidad, que quien dañó las tareas verdes y arrabalizó este municipio fue Jesús Feli, el peor alcalde que ha usado el presupuesto del municipio para dañarlo. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, Luis. José Lito, ¿cómo tú evalúas? Nos quedamos en el asunto del asunto de la alcaldía. Me hiciste la pregunta cuando entró a llamar. Ah, nos quedamos con Francisco. No, nos quedamos con René. Nos quedamos con René. Con respeto. Porque René perdió la... Mira, lo que pasa es que algunos funcionarios de René estaban con René en el día y con Carlos Guzmán de noche. ¡Ay! ¡Ay, coño! Bueno. Funcionarios de... Y René lo sabe. Pues yo lo he conversado con él y él está claro de eso. Estaban con René en el día y con Carlos Guzmán de noche. Y es tan así que en la... Hay presidentes de intermedio que estaban nombrados en la alcaldía. René los tenía como directores y no estaban con René Polanco. Y después se viraron. Incluso, en una ocasión, yo recuerdo el día de la interna, yo fui a los bomberos de René. René me preguntó, ¿cómo vamos? Y le dije, mal. En Lotiria, eso es un barrido. No veo presencia suya. Y me vi con uno de los... ¿Me llaman que está en presupuesto participativo? Sí, sí, está bien. Ese señor andaba por ahí. Eh, Bartolo. Ese señor andaba por ahí con Carlos Guzmán. Ese señor. Entonces, René lo sabía. ¿Qué pasó? Carlos Guzmán ganó por seis mil y algo de voto a René. De la interna. Entonces, lo que me preocupó fue que nosotros teníamos la alcaldía. Eh, y muchas instituciones nos estaban apoyando. Pero nada. Yo entiendo que... Y mira, los comunitarios apoyaron a René. Los comunitarios fue que le dieron su voto a René. Los peleístas votaron poco por René. Muy poco. Aquí hay empleados de la alcaldía que no votaron por René. No votaron. Bueno, y es tan así que Carlos Guzmán era el alcalde porque René y el PLD asumieron esa candidatura. Carlos no ganaba aquí. Que hoy ellos, que hoy ellos, eso lo están ignorando. Pero ese es un tema que yo le voy a tocar cuando usted me haga la pregunta. Te voy cerca de esa pregunta. Sí. ¿Cómo evalúa la gestión en el tiempo que lleva? ¿De Carlos Guzmán? De Carlos Guzmán. Bueno. Lo primero es que Carlos Guzmán nos ha hecho una obra en el municipio de Santo Domingo Norte. Que los municipios pueden decir, eso lo hizo Carlos Guzmán. No sé, lo vi que inauguró la funeraria de San Felipe donde René al marcharse de la alcaldía. ¿Eso no se inauguró? Se inauguró. Se inauguró y después veo que está inaugurando esa, no sé con qué fin, qué fue. Luego ellos aclararon que era una puesta en funcionamiento. Pero al principio la nota de prensa decía que la inauguraban. Qué raro. Ahí me voy. Carlos no ha hecho una obra en el municipio que se pueda ver. El municipio está limpio, pero eso no es todo. Porque hay que decir las cosas como son. El municipio está limpio, está organizado. Y el coronel que está aquí, que dirige el tránsito también, lo ha ayudado mucho. El tránsito está viable, pero Carlos no ha hecho una obra. Carlos no ha hecho una obra, quién sabe todo. ¿Qué ha hecho Carlos con el presupuesto de la alcaldía? ¿Qué ha hecho Carlos Guzmán? Yo me pregunto, ¿él qué ha hecho? Y ha cometido un error. Él se olvida que el que nos llevó a la alcaldía, él lo ha estado maltratando. Y eso no debe ser. ¿Cómo tú maltratas a quien te lleva? ¿Cómo gana Carlos Guzmán a la alcaldía? ¿Con el PLD unificado? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasó? Así es. ¿La Fuerza del Pueblo a quién presentó? Nos presentó a candidatos. Ahora, a mí me decían muchos dirigentes del PLD que él se iba ahí, yo pensaba que no. Entonces, cuando... Esto también está cancelando a la gente de la Fuerza del Pueblo. Espérate, ahora voy. Entonces, de repente veo que él está cancelando, él está cancelando dirigentes del PLD que lo llevaron. Conmigo se dio algo que yo hasta le agradezco. Cuando ellos me desvincularon de la alcaldía, me dice que fue un error, él mismo me llamó. Para responder, me le dije que no, que no me interesaba. Que yo tendría que un comunicador no podía estar en una nómina pública, para obtener derecho a decir lo que entiende. Y los mismos regidores también me llamaron, mira, acepta el... Yo le dije que no. Atacó un aumento. Yo le dije que no, que no me interesaba. El mismo Jesús Félix hizo esfuerzo para que yo volviera. Y le dije que no, que no me interesaba. Y dirigente del PLD, de la... Vimos, Rubén Maldonado me llamó, yo le dije que no me interesaba. Tenemos otra llamada. Adelante. Sí, José Lito. Montilla. Montilla, ¿cómo está? Saludos, bendiciones. Se fue, Montilla. Adelante. Se ha comunicado nuevamente. Entonces, hicieron esfuerzo para que yo volviera, incluso me ofrecieron un contrato de publicidad para el programa, le dije que no me interesaba tampoco. Porque sentía que iba a tener una moldaza, un compromiso. Se le dije que no. Y, por lo menos, pero quizás, te decía, bueno, ¿y por qué tú no lo aceptaste? No, porque no me interesa. No quiero tener nómina. No, decidí no estar en ninguna nómina pública de nada. Decidí salir. Y le agradezco a esos muchachos. Rubén me llamó en una ocasión. ¿Qué pasa contigo? Porque esos son otros en todos los medios de comunicación. Esa, 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 esa cancelación la filtraron. Eso llegó hasta las 7.01. Comiendo en la mañana. Todos esos programas llegaron. Porque uno tiene muchos amigos. Entonces, la preocupación llegó lejos. Pero el maltrato a quien te lleva. Infelices que alcancen vinculados. Gente enferma. Mira eso de vinculados buscando las prestaciones laborales. Los regidores le aprobaron 8 millones de pesos para que paguen 3 meses. Carlos no ha hecho ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo va a ser que tú el que te lleva, tú lo maltrata? Llegó la llamada de Montilla. Adelante, Montilla. Bendiciones nuevamente. Estamos aquí dándole apoyo al programa y a José Lito. Muchas gracias. Realmente esto es un programa extraordinario. Y que está teniendo un bandado elevado. Y eso es importante. Queremos felicitar al propietario René Polanco. Porque ha traído un programa importante a este municipio. Me gustaría preguntarle a José Lito, por favor. ¿Qué opinión le merece el incumbente de municipal, Carlos Guzmán, con relación a tanta promesa incumplida que le está prometiendo a los dirigentes del PLD desde la campaña y ahora le paga con cancelarlo y no darle la prestación de laborales? También el problema que tenemos ahí en Brisa del Este, de las dos viviendas, que no ha cumplido con esa promesa. ¿Qué puede decirnos José Lito? A nivel de comunicación se refiere. Muchas gracias. Gracias Montilla. Gracias Montilla. Oye Montilla, lo importante de esto es que al que Carlos maltrata no lo apoya. El que tú maltrata hoy, mañana tú no puedes parar que te apoyen. Y con esto voy a responder tu pregunta. Mira, yo digo que él ganó con el PLD y con la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo es minoría en Santo Domingo Norte. Y esa gente está molesto con él. Incluso tú preguntas, tú te vas cerca de aquí, vete a la noticia del servicio y pregunta por Carlos Guzmán con la fuerza del pueblo. ¿Por qué sabe de él? Porque la mayoría de esa gente no la ha resuelto. Entonces, ¿qué pasa? El PLD lo va a apoyar a Carlos Guzmán. Carlos tiene problemas. Aquí hay tres frentes que tiene Carlos Guzmán. El primero es que el PLD está esperando para cobrarle. El PLD se saca un ojo de la mitad de la otra para ver a esa alcaldía uno que no sea Carlos Guzmán. O no es así. Lo otro es que tiene un frente del PRM. Aquí hay un plan, ha faltado en Santo Domingo Norte. Usted ve en la alcaldía participando en eso del gobierno. Porque los dirigentes del PRM fueron a Palacio. Le dijeron a Luis Abinader. Lo que llega ya lo vamos a dirigir nosotros. Carlos no es suyo. Si usted sigue con ese coqueteo con Carlos Guzmán, lo mismo que le hizo a usted, lo va a ser a nosotros. Entonces, el gobierno lo que está llegando aquí, lo que está llegando a través de sus dirigentes, de su partido, de Carlos Guzmán. Entonces, tuve dirigentes de la Fuerza del Pueblo también, esperando a Carlos para cobrarle. Muchos de ellos. Por ahí anda muchísimo dirigente, diciendo de todo de Carlos Guzmán. Te lo saben. Entonces, Carlos va a ganar con la Fuerza del Pueblo aquí. Aquí, si no se unifica la Fuerza del Pueblo del PLD, ni el PLD va a ganar la sindicatura, ni tampoco la Fuerza del Pueblo. Y al PRM que se ponga palo de él si quiere conseguir esa sindicatura. Porque aquí Carlos no va a ser síndico. Carlos va a salir peor que todos los alcálicos que han pasado por ahí. Porque no tiene partido. Ahora, él es un tigre. Él da para juramentarse tres o cuatro meses antes con Luis Abinader. Y abandona esa Fuerza del Pueblo. Porque Carlos no le importa a nadie, hermano. Pero Carlos abandonó el PLD. Carlos traicionó el PLD. No va a traicionar nadie, dime tú, la Fuerza del Pueblo. Y Carlos es de él. Carlos no es de nadie. Pero traicionó Carlos el PLD, señores. Es un hombre que no tiene comparación. Da pena que mi amigo Jesús Félix esté asesorando a Carlos Guzmán. Hoy tampoco se lleva de lo que le dicen. Pregúntale a Rubén por Carlos Guzmán, a Florentino, a su dirigente. Pregúntale. Bueno. Lo quieren matar. Entonces, esa es la situación que se da. Hay una situación que se ha dado y vamos quizá un poquito fuera ya de lo que es el municipio. Y es el pronunciamiento que recientemente, o sea, ayer tuvo el presidente Luis Abinader con relación a la situación de pandemia que está pues azotando este país. Ah, sí. El presidente habló ayer, dijo que no hay condiciones para cerrar el país. Yo entiendo que, creo que lo que hay que hacer aquí es tomar medidas. Me preocupa la docencia presencial. Hoy hay una reunión entre el ministro de Educación y el presidente de la ADP donde le van a buscar una salida. Yo entiendo que la clase debe ser virtual, no presencial. Y con el presidente entiendo que esa pandemia hay que manejarla. Yo entiendo que el país no puede cerrarse. Entonces la economía se nos va a caer. Y la economía está subiendo un poquito. Yo entiendo que el presidente, apoyo 100% a la declaración del presidente de la república con respecto a ese tema. Marcelito, yo quiero que tú me analices unas cuantas figuras y que me hable de su futuro político. Yo te la voy a mencionar y tú me vas a hablar de ella. Pero eso va a ser después de la pausa. Excelente, hermano. Los diputados Nelson Marmolejos y Héctor Darío Félix Félix rechazaron las acusaciones de supuestos beneficios y conexiones con algunos de los imputados en la desmantelada red de lavado de activos y narcotráfico denominada Operación Falcón. Marmolejos, del Partido Revolucionario Moderno, aseguró que no entorpecerá la investigación del Ministerio Público porque no tiene ningún hecho pecaminoso durante su trayectoria política. De su lado, Félix Félix, del Partido Revolucionario Dominicano PRD, se puso a disposición del Ministerio Público y aseguró que tiene cómo justificar sus bienes. Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que asigna el nombre de Johnny Pacheco al Gran Teatro del Cibao de Santiago. Se denominará el Gran Teatro Regional Johnny Pacheco. Mientras, la Comisión de Medios de Comunicación de la institución invitó al presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, Joseph Baez, para que explique qué está haciendo para contrarrestar la proliferación de música con letras morbosas que incitan la vulgaridad y el consumo de sustancias prohibidas en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana En Pinturas Magistral, creamos una nueva fórmula de última generación. Magistral 5G, científicamente diseñada con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático. Semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G y acrílica 3G. Porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. A partir de este 10 de agosto, los usuarios del Corredor 27 de Febrero, además de pagar en efectivo, podrán pagar con tarjeta SDGO o tarjeta de crédito y débito Visa o Mastercard sin contacto. ¡Suscríbete al canal! Con Winitronet, el streaming no hay problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde es tocarte. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winitronet. Cada sábado, el canal 56 pone en tu pantalla el programa más alegre del fin de semana. Más merengue con Eugenio Miesel. Este y todos los sábados desde las 10 de la mañana, 4 horas en vivo, con la música de nuestro país. Disfruta un sábado sabroso con más merengue. En vivo por el canal 56, la televisión de Santo Domingo Norte. Los diputados Nelson Marmolejos y Héctor Darío Félix Félix rechazaron las acusaciones de supuestos beneficios y conexiones con algunos de los imputados en la desmantelada red de lavado de activo y narcotráfico denominada Operación Falcón. Marmolejos, del Partido Revolucionario Moderno, aseguró que no entorpecerá la investigación del Ministerio Público porque no tiene ningún hecho pecaminoso durante su trayectoria política. De su lado, Félix Félix, del Partido Revolucionario Dominicano PRD, se puso a disposición del Ministerio Público y aseguró que tiene cómo justificar sus bienes. Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que asigna el nombre de Johnny Pacheco al Gran Teatro del Cibao de Santiago. Se denominará el Gran Teatro Regional Johnny Pacheco. Mientras, la Comisión de Medios de Comunicación de la institución invitó al presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, Joseph Baez, para que explique qué está haciendo para contrarrestar la proliferación de música con letras morbosas que incitan la vulgaridad y el consumo de sustancias prohibidas en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana Música Joderito, vamos a hacer una ruleta, sí. Vamos a hacer una ruleta, una ruleta y no rusa. Vamos a comenzar a mostrarte unas imágenes y tú nos vas dando tu opinión sobre él. Adelante, señor director. Jesús Félix, el futuro político de Jesús Félix. Creo que fue un excelente alcalde, se manejó como diputado, también se manejó muy bien. Es uno de los políticos más sagaz que tiene Santo Domingo Norte, una persona que se maneja. Ahora, yo entiendo que Jesús Félix ahora en las elecciones que vienen debe de tener la boleta, sea congresual, congresual o con una diputación o como senador. Porque Jesús Félix no puede continuar sin tener posición política. ¿Te entiendes? Una persona que yo respeto y quiero mucho. Y un consejero para mí también. Vamos a ver quién es la otra persona. Miguel Florentino Jiménez, un hombre solidario. Cuando estuvo en la OISOE, puso muchas personas, nombró en la OISOE, cuando estuvo en la OISOE. Florentino es un hombre muy desprendido. Creo que ha tenido un excelente trabajo en Santo Domingo Norte. Entiendo que ahora de que él sea diputado. ¿Qué pasó con la diputación de Florentino? Cuando llegó Rubén, se lo dije a él claro, estuvo en mi programa. Digo, si Rubén entró te caíste. Entonces, Víctor Pavón y Enum se pusieron de acuerdo. Entre ellos dos sacaron casi 25 mil votos. Entre Víctor Pavón y Miguel Florentino. Entonces, ni divididos ni los hermanos ganan. Vamos a ver quién sigue en la ruleta. El sagaz Rubén Maldonado, que viene a Santo Domingo Norte cinco meses antes de campaña y gana la diputación. Rubén yo entiendo que ya logró su cometido en la Cámara de Diputados. Ya Rubén dio lo que iba a dar. Son cinco periodos. Y Rubén es una persona que ayuda a mucha gente a Santo Domingo Norte que nadie lo sabe. Y ha hecho un buen trabajo en la Cámara de Diputados. Y cuando fue presidente de la Cámara, Santo Domingo Norte se vio bonito. Y los programas televisivos también lo ayudó. ¿Tú entiendes que...? Rubén, yo creo que ya no subcirco Rubén allá como diputado. Creo que ya. Entonces, tú le recomiendas que aspire a qué? Pues es un buen senador. Aunque la Fuerza del Pueblo necesita ese gallito en la Cámara de Diputados para que continúe defendiendo la posición de la Fuerza del Pueblo en la Cámara. No sé qué va a pasar, pero creo que ya Rubén ya llegó a su tope como diputado. Vamos a seguir con la ruleta. Adelante, señor director. Ay, amigo y hermano. El exitoso alcalde de Santo Domingo Norte. René, un hombre organizado. René, un hombre organizado. Una persona que se maneja con Arturo. Amigos de los amigos. René hizo una buena gestión como alcalde. Como diputado lo hizo bien también. Es una persona que siempre está con su compañero de partido. Tú lo encuentras ahora y está en su oficina ahí recibiendo dirigentes del PND. René no es de los dirigentes que salen por temporada. No. Que yo creo que René debe de continuar. Sabe que René y Rubén son los propulsores aquí de los servicios sociales. Creo que René debe de continuar porque hay un vacío con respecto a eso de Santo Domingo Norte. Y de aquí le hago el llamado para que René continúe con los servicios sociales. Aquí no estoy aspirando a nada. Creo que René debe ser un buen candidato a senador del PND de Santo Domingo Norte. O un buen diputado. No le aconsejo que se apire a la alcaldía. Porque ahora mismo el PND de Santo Domingo Norte no está en condición de ganar la alcaldía del municipio de Santo Domingo Norte. A menos que las cosas no cambian que falta mucho tiempo. Pero es un gran hermano y un gran amigo. Y te voy a preguntar ahora por dos personas. Que no pones su foto ahí pero... Te voy a preguntar por esas dos personas. Porque son amigos tuyos y amigos nuestros. Vigilio Merán y Pedro Mota. Vigilio Merán. Un gran hermano. A Vigilio yo lo quiero mucho. Y tú lo sabes. Una persona que yo respeto y quiero mucho. Vigilio cometió unos jerosucitos que le han costado mucho, mucho. Del PLD para el PRD. Del PRD para el PRM. Y creo que va a volver PRM. Y eso en política eso no es importante. Muy pena judicial. Una vez me dijo Daniel Loya en una entrevista que le hice. Hoy está en la verdad y otra en la mentira como dice. Y me dijo, mira la OS, yo me fui al PLD. Tú solamente eras importante el día que te vas. Digo, ¿por qué? Yo estaba en el PLD como si no tuviera. Y de verdad. Tú solamente eras importante los tres o cuatro días que te vas. Después de lo contrario. Pero Vigilio entiendo que la diputación. Había sido diputado en las elecciones pasadas. Creo que se arropó de un grupo que le quitó el dinero. Vigilio sacó dos mil y pico de votos. Un empresario. Una gente que la gente lo quiere mucho. Pero no sé qué pasó. No conjugó una cosa con otra. Y creo que por esa cosa Vigilio en política no le ha ido muy bien. Pedro Mota. Pedro Mota. Mi amigo, mi hermano. Lamento que Pedro. Yo tenía a Pedro Mota como uno de los futuros alcaldes de Santo Domingo Norte. Lo veía como una persona que iba a ser el alcalde de este municipio. Pero Pedro cometió algunos errores. Que Pedro se le vinculó de la política. Pedro se dedicó a la parte empresarial. Y Pedro parece que no le interesa la actividad política. Pero en Santo Domingo Norte muchas personas le resuelven el problema. Incluso Pedro llega aquí a Santo Domingo Norte. Y reúne 20 y 30 amigos juntos. Oye, reúne 30 y 40 personas. Porque es un tipo que a la gente le cae bien a la gente. Pedro viene aquí. Mira, Pedro peleó por 13 votos. Pero Pedro no estaba en eso. Pedro peleó por 13 votos. Pedro te llamó a ti para con la pollara. No te llamó, ¿verdad que no? Pedro no estaba en eso. Y creo que es un gran amigo. Y le ha ido muy bien en el sector empresarial. Otra cosa, cometió un error. Peleó mucho en la Cámara de Diputados con respecto a ese asunto de Danilo, Leonel. Se echó pleito con Danilo en la Cámara de Diputados. Que no se lo echó Rubén y se lo echaron otros diputados. Porque estaba más cerca de Leonel que él. Yo lo llamé y le dije un día, Pedro, no tengo que ir tanto frente, hermano. Y me dijo, no, no me interesa, yo soy de Leonel. Digo, bueno, está bien, pero no tengo que ir tanto frente. Y por 13 votos perdió. Que lamento que perdieras, mi amigo. José Lito, de forma así, digamos que en conjunto, ¿cómo tú ves el futuro político de los actuales diputados que tenemos en Santo Domingo Norte? Usted va a empezar por Sócrates Pérez. Está trabajando. Creo que Sócrates Pérez no tiene problemas repetir como diputado. Un excelente trabajo. Es de la persona que anda toda la noche ruyendo como el ratón. Tú lo ves en cualquier barrio, Sócrates Pérez. Y me dicen que ahora ayudó a muchas personas también. Desde una diputada, sí hay muchas personas. Me entro para la calle con muchas personas que él compra muchos medicamentos. Está fajao en la Cámara de Diputados. Está un gallito. Yo lo veo como un gallito en la Cámara de Diputados. Para mí no va a repetir sin problema. Usted toma los teléfonos. Lo veo a Sócrates Pérez. Excelente. ¿Manuel? Morales. Trabaja mucho. Está metido en el sector del deporte. Manuel también no tiene ningún en repetir porque está metido en Guaricano. No sale de Guaricano. Porque ahí fue que sacó su voto. Y está metido en Guaricano 24-7 trabajando con el deporte. ¿Dulce Roca? Dulce. Bueno. Mira, Dulce ganó en la boleta del PLD. Dulce casi mente está igual que Carlos Guzmán. Ella ganó en la boleta del PLD. Aunque Dulce tiene una situación. No sé qué va a pasar. Porque Carlos, según tengo la información, va a apoyar a José Enrique, que es un hombre de confianza en la diputación. Y si pasa eso, si Carlos le apoya a José Enrique, entonces Dulce tiene problemas. Entonces vamos a ver qué va a pasar con Pablo hoy muy dulce. Tú sabes que Dulce ganó con los votos del PLD. El PLD ya no va a votar por Dulce. Quizás tendrá algunos votos que ella lo ha manejado, algunos amigos que van a votar por ella. Pero no es lo mismo. Vamos a ver qué va a pasar con Dulce en un futuro. No te digo que no va a repetir, pero vamos a ver qué va a pasar con ella en un futuro. Porque hay una situación, ella ganó el voto del PLD, ya no está en el PLD, y los PLD no van a votar por nada que tiene que ver con verde, con vaina, nada de esa vaina. ¿Damaris? Damaris. Damaris tiene una ventaja. Y es que el equipo de Ledis es bueno. Pero hay que ver las relaciones de ella con el equipo de Ledis, cómo está. Ahora, ¿qué pasa? Si Ledis hace así, y toca puerta a alguna persona que está sentada, ella puede repetir. Yo se lo dije en una ocasión a Damaris, mira que ella trabaja mucho en su fundación, trabaja como una hormiguita. Pero tú sabes que al Ledis no tenerla, se ha dificulado un poco el Santo Domingo Norte, quizá por algunas cosas, algunas actividades de ella, yo entiendo que Damaris, puedes repetir, pero Ledis tiene que ayudarla, ayudarla, porque ella trabaja mucho. Y el equipo de Ledis también es un equipo bueno, igual que el equipo de René. Hay que ver qué va a pasar. Falta mucho para esto. Estamos a esperar a un año y seis meses, y todavía falta mucho todavía. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a echar a un televidente que se encuentra en línea. Adelante. Sí, buenas. ¿Cómo están, jóvenes? Saludos. Don René Polanco, ¿cómo se siente? Un honor. No quise pasar el momento para llamar y felicitar públicamente a Marcelino. Gracias, mi alcalde histórico. Marcelino es un emprendedor, un hombre que se lleva realmente de los consejos que le dan sus mayores, porque él es un muchacho. Pero es una persona que en lo particular a mí me llena de orgullo. Gracias. Porque ha sabido tratar el camino que él quería seguir, independientemente de los consejos con ellos. Yo le auguro éxito, hermano. Gracias, hermano. Que los espacios de este canal son tuyos, porque este canal no es mío, este canal es del municipio. Y para mí sería un honor que una persona como usted, que al margen del brillo que le dan los muchachos a este canal, pues usted sea parte del elenco más temprano que tarde. Muchas gracias, René. Éxito, hermano. Le auguro éxito en todo el sentido de la palabra. Y también yo lo veo a usted como un futuro diputado. Ay, hermano. Nada más que usted me apoya, alcalde. Éxito y muchísimo. Usted sabe que con usted no hay ningún tipo de inconveniente. Yo lo sé, René. Usted es un producto bueno de vender, fácil de vender. Muchas gracias, alcalde. Mi alcalde y torto. Muy bien. Y David, éxito, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias, René, por su palabra, hermano. Le agradezco. Usted para mí ha sido un consejero también, que a usted le agradezco mucho. Aunque usted en varias ocasiones yo me ha puesto a llorar, pero esas lágrimas hoy tienen sus resultados. Son positivas. Claro. Continuamos. Rosalito, vamos a hacer una evaluación de cómo ha ido el gobierno de Luis. ¿Te faltan diputados? Sí, faltan diputados. No, porque... Falta Betis Gerrónimo, sí, claro. Sí, perdón, porque estábamos concentrados en los diputados que habían llegado a la diputación a través del Partido de la Liberación Dominicana. Pero aquí tenemos, no tenemos, tenemos también una diputada que pertenece al Instituto Municipal de la Victoria. A esa es mi amiga Lucrecia Ley. Lucrecia Ley. Lucrecia se ha enfocado en la Victoria. Ella tiene ya una fundación que hace un excelente trabajo. He escuchado algunas quejas de ella. Mira, los diputados no tienen empleo. Y en Santo Domingo Norte, los votantes piensan que los diputados te pueden conseguir empleo. Pero ella es una diputada pegada en el gobierno. En el gobierno, pero ella ha hecho... Yo entiendo que ella no puede repetir sin problema en la Victoria. O sea, ella tiene que focarse en su distrito municipal en la Victoria. Porque la Victoria tiene muchos habitantes. Ahora bien, ¿qué pasa? Es difícil para los diputados que están en el gobierno salir a buscar votos por la siguiente razón. Cuando sale un diputado que está en el gobierno a una comunidad a buscar votos, ¿qué le piden sus compañeros del partido? Bueno, pues tú no me has nombrado. Dame un empleo para nombrarte. No hacía lo que están en la oposición que no tienen nada que ofrecer. O sea, es un poco difícil para los diputados del PRM salir a Santo Domingo Norte a buscar votos donde ellos no tienen nada. Lo que pasa es que los diputados tienen que compartir su agenda y hacer como hacía René Polanco, que siempre hay que caer en eso. Me acuerdo que René no tan solo te solicitaba el nombramiento, sino que le daba seguimiento. Seguimiento, sí, claro. Le daba seguimiento contigo. Porque yo agarro y llevo, mira, nómbrame a Juana, y dejo a Juana en eso. Sí. Eso es para un día. Sin embargo, cuando tú tienes una agenda de darle seguimiento a los procesos, eso se logra, pero eso hay que tener corazón. Eso es así. Seguimos también con la parte femenina y tenemos también otra diputada en Santo Domingo Norte que es Betty Jerónimo. Ella tiene un punto a favor. Su esposo fue alcalde y ella es una figura de los medios de comunicación, eso ayuda mucho, una candidatura, la figura de los medios, eso ayuda mucho. Y Betty Jerónimo de la Cámara de Diputados ha hecho un excelente trabajo. Ella ha hecho algo que quizás al gobierno, quizás al gobierno no le ha... Muchos funcionarios, el mismo presidente no le ha gustado porque ella en varias ocasiones ha hecho algunos pronunciamientos en contra de su gobierno. En una ocasión dijo a la Cámara de Diputados que ella lleva currículos y no le ponen atención. Lleva currículos a las instituciones del Estado y no le ponen atención. Ella hizo un video en la Cámara de Diputados y eso fue viral en las redes sociales. Y eso me dicen que no cayó bien en la esfera del gobierno. Luego, el presidente viene al Parque Mirador Norte a un encuentro con los comunitarios. Ella llegó ahí, esa actividad, ella y Francisco, a ellos le persiguen mucha gente porque la gente ve a Francisco Fernández y a Betty como soluciones. Donde Francisco llega, donde Francisco no llega, la gente piensa, bueno, llegó la comida mía de tres días porque Francisco me va a regalar dos mil pesos. ¿O no es así? Eso es así. Eso no hace Francisco Fernández. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Francisco, ellos llegaron a la actividad, dice el protocolo, no, no me puede entrar usted, Francisco, no puede entrar en su equipo. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella penetró al Parque Mirador Norte, ella hizo un selfie, un video y lo colgó en sus plataformas digitales. Y eso pudo virar la semana entera. Eso no le gustó a la esfera del Estado. Y esa cosa ella, los disgustados con el gobierno se van a ese mensaje que ella envió. Oye, los disgustados, los contaron bravos, se van con ese mensaje que ella envió. Pero, ¿qué pasa? Betty está buscando, ella no me lo ha manifestado, pero que está buscando la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Norte. Y ella tiene su comando habilitado, tiene algunas vallas en el municipio y Francisco anda ahí haciendo actividades. No sé si es Francisco o va a ser ella. Yo entiendo que Francisco es el que va a ser el candidato. Porque Francisco no está en el gobierno, porque Francisco no va con el cambio. Francisco es un desorden, Francisco es un desorden, no se olvide no va con eso. Entonces, Francisco entiende que debe ir a la sindicatura. Yo creo que sí que debe ser el candidato, tienen oportunidades, porque con el PLD dividido y la fuerza del pueblo, dividido ni los hermanos ganan, yo empiezo que el PRM tiene una cancha abierta ahora en Santo Domingo Norte y no sé si cuál de ellos va a ser, porque tienen que ponerse de acuerdo. ¿Dura que la población apoyaría más a Francisco que a Betty? Creo que sí, porque siempre que maneja una nómina pública alguien le debe favores. ¿Cuánto empleado manejó Francisco Fernández en la alcaldía? Pero de todas formas su esposo. Una pregunta, lo que Carlos cancela ¿por dónde viene? ¿Por dónde es René Polanco? ¿O no es así? ¿Qué René hizo? René manejó una nómina. Aquí el que maneja nómina maneja el mundo. La gente puede estar guapo con René. No, yo no quiero nada con ese negrito, como dice la gente. No, yo no quiero nada con René, porque René es esto que es lo otro. Que en el fondo no es así. Pero los diputados que a Carlos cancelan ¿dónde vienen? Vienen donde es René. ¿A qué? A llorarle a René porque fue su último alcalde que no lo maltrató, que le dio un empleo y que lo trató bien. Los desvinculados, ¿a quién llaman? Mira René, pero Carlos me canceló, yo no puedo hacer nada, pero llaman a René porque fue su último alcalde que no lo maltrató. Llevó a un perremeísta y alguien le debe de favores. Francisco, pues, mi amigo está pirando a la alcaldía, Fulcal. Si Fulcal llama a un empresario para que le dé 10 millones de pesos y lo llama Francisco, ¿a quién se lo dan primero? A Francisco. José Luis, no sé si tú me entiendes. El dominicano es amigo de las nóminas públicas. Ya estamos en la parte final y Juana te inició a decirte una pregunta y quisiera permitir que ella la termine, pero antes me gustaría que tú me evalúes. ¿Tiene el gobierno del cambio un ministerio público independiente? Entre comillas. Porque aquí hay el caso del... Bueno, el caso de Inavíe. El caso no lo han tocado. Ese caso no lo han tocado. Yo creo que ese caso hay que tocarlo. Y al gobierno le conviene. Tocar ese caso. Aunque aquí la justicia hay que descentarla. Yo creo que... Pero ha mejorado. Eso ha mejorado. Pero yo quiero que sea... O sea, que no sea de un solo grupo, que sea para todos. Hay gente de los del Fernández que cometieron errores que están por ahí. Que están aplaudiendo cuando agarran un peledeísta. Eso no debe ser así. La balanza debe ser... ¿Me entiendes? La balanza debe de ser de doble vía. ¿Tú me entiendes? Pero no es independiente, pero se ha mejorado mucho la justicia. Eso es así. Eso es así. Y... Habíamos dejado ahorita iniciada, iniciada ya la pregunta de cómo tú ves durante este tiempo que vamos casi ya buscando ya los dos años con este nuevo gobierno, con este nuevo cambio que encabeza Luis Rodolfo Abinader Coro. ¿Cómo va la valoración del gobierno? Yo veo que Luis... Hay unas cosas avanzadas, en otras no. Yo creo que Luis agarró este país en una pandemia. Él ha hecho lo que ha podido. Luis es una persona que me gusta su estilo de gobierno porque Luis hace que vive a la gente. yo mismo le he hecho dos preguntas al presidente en lo que tiene de gestión y me la ha respondido. Lo he saludado y como yo muchas personas lo han saludado. Veo el peaje sombra, me gustó esa parte, pero ¿y las pensiones a los... a esta persona? Una pensión de 7 mil pesos la llevó a 10 mil pesos, ya con efectividad el día primero. Son cosas buenas. ¿Qué Luis le ha maltratado? ¿Qué el gobierno tiene algo que no veo positivo? La canasta básica muy alta. El control de los precios será salido tanto al gobierno. Yo entiendo que el pro consumidor debe de tomar medidas con esa parte. Igual también que el Ministerio de Obras, de Agricultura, Inespre. Yo le dije al ministro de Inespre que participé en una rueda de prensa que realizó ahora en diciembre que tirara los camioncitos para las calles. Que en el gobierno del ex presidente Hipólito Mejía funcionó Inespre en todos los sectores. Y le dije que para paliar lo que es estas especulaciones que hay con los precios que la hacen los mercados productores en los sectores para paliar un poco la situación. Y esa parte, pero creo que Luis tiene buenas intenciones. Tiene buenas intenciones y entiendo también de que se va a reelegir. Luis no tiene contentor ahí. David Collado cometió un error que fue el siguiente. Como David que se perfila como un candidato del PRM presidencial le acepta un puesto a Luis Abinader. Fue un error. David tenía que continuar con... Bueno, ya ganó el PRM yo voy a continuar recorriendo el país para fortalecer mi proyecto político presidencial. Pero, entonces acepta un puesto a Luis Abinader. Mira donde lo pone. En turismo lo aniquiló políticamente. ¿Quién conoce a David Collado en Dajabón? Nadie. Ahora, si él se desplaza en todas las provincias a hacer su proyecto hoy tuviera el puntero. Pero, ¿le va a ganar a Luis Abinader? No. Y los números de Luis tan altos, señores. Miren los números de Luis tan altos. ¿Y en el PLD quién va a enfrentar a Luis Abinader? A Luis. Mira, en el PLD hay una situación. Hay miembros de comités políticos que quieren primaria, quieren elegir candidato por encuesta. pero hay un sector que lo quiere por primaria. El sector de Aver Martínez quiere primaria. Y vamos a ver qué va a pasar. Veo que sectores cercanos al expresidente Anilo Medina están con Margarita Cedeño de Fernández. Margarita es popular. Mira, a mí que me gusta Javier Martínez, me gusta esa candidatura. Y me gusta la candidatura de Aver Martínez. Tengo que manifestarlo aquí. Pero en la situación, Margarita es popular. porque Margarita Margarita tuvo en el programa Solidaridad y eso entonces generó ella se manejó bien en ese programa. Y en todos los municipios ella dejó un equipo formado y Margarita es popular. Y veo que el sector de Danilo está cerca de ella. ¿Tú me entiendes? Muy cerca de Margarita Cedeño de Fernández. Vamos a ver qué va a pasar en el PLD. Pero yo no veo que el PLD va en el poder en el 24. Yo no lo veo. Y tampoco. Ahora, y Luis tiene que mantener que esos dos partidos se mantengan así. Si Luis permitió que ellos se unifiquen hay situaciones. Ahora, el Ministerio Público lo está por unificar. Entonces, ¿qué yo te digo a ti? Veo muchos rencores también. En el PLD hay muchos rencores que también le esfuerza el pueblo. Yo creo que Danilo debe de reencontrarse y de echar a un lado esa cosa. Pero no solo ahí, también en los municipios. Aquí hay muchos por ahí que son enemigos. Aquí en Santo Domingo no. Pero no van aquí se ven toda esa vaina. Entonces, yo entiendo que esa parte del PLD debe de vamos a ver qué va a pasar. Pero si Luis tiene que mantenerlo que se mantenga así. Si dejó que se unifique entonces hay una situación. Pero entiendo que Luis va a votar por un segundo más. Vamos a recibir una última llamada. Saludo. Buenos días. Un abrazo para el amigo José Lito Laón. Fui por este lado. Oh, feliz valdés. Saludo el novato del año. Hoy cumpleaños el Poder Judicial y encuentra en una situación de muchos casos en el Ministerio Público. Como comunicador yo quisiera oír su opinión sobre la justicia. Si ha avanzado, si está resplazada. Está atrasado. Yo me lo he hecho hace rato. Ah, güey. FIFO, yo hace un momentito que dije que se ha avanzado un poco en la justicia pero enciende pendiente entre comillas. Se ha avanzado un poco. Yo entiendo que doña Mira y otras cosas que no me gusta. Yo veo, David, también. ¿Cómo va a ser que antes de usted de que un juez a usted lo condenen lo condenan las redes sociales? No, no, no. Eso no debe ser por la filtración de los expedientes. Yo pienso que Jenny Berenice también. ¿Por qué? ¿Por qué quedó un juez de prensa cuando tú sales de la operación pulpo del tribunal? ¿Por qué hay que estar de afuera con ese aparataje? Creo que eso hay que manejarlo. Creo que esa parte hay que manejarlo. Se está manejando más publicidad que otra cosa. Sí. Señores, miren, lamentablemente. Mira, veo a José Guillermo y tiene un programa aquí. José Guillermo. No sabía, ¿no? Primera vez. José Guillermo el que más sabe lo de Port. No sabía. No sabía que tiene un programa aquí, ¿no? El de Port de 56 es el que más sabe. Con José Guillermo Marino. Qué bueno. Yo espero que a usted mañana y a usted haga lo que yo hago con Nolasco. Ahora, después que nosotros le vamos a dar paso ahora. Ya usted sabe, las águilas ganaron, ¿eh? No hubo. David, a ustedes yo les agradezco que me hayan invitado hacia aquí. Yo soy parte de esta familia. Yo a ustedes les agradezco tanto a usted como director de este canal. Juana, yo me siento orgulloso de ti. Te voy a decirte que en lo que te pueda colaborar, cuenta conmigo. Yo a ti te veo como una persona que quiere continuar hacia adelante. Tira para adelante. Tú, en ti hay una persona con mucho valor en ti y yo de ti me siento segura. Tira para adelante que yo lo mismo que usted está haciendo yo lo hice en el inicio y mira hoy. Gracias. David, a los muchachos también saludo a todos, a René, a todos ustedes. Cuenten conmigo siempre, muchachos. Cuenten conmigo. Cuenten con un aliado de este lado. Bueno. Y a José Guillermo también los felicito. Para nosotros, para nosotros pues ha sido todo un honor, todo un placer pues haber tenido aquí todo un talento de Santo Domingo Norte que algo que hacemos resaltar aquí sobre todo los viernes porque realmente demostramos cada semana que Santo Domingo Norte no es solamente teleférico, no es solamente chicharrón, no es solamente metro. Aquí tenemos jóvenes valiosos y un ejemplo pues lo hemos tenido aquí hoy con la presencia de Joselito Laos en este programa. No se muevan de ahí porque continuamos con el que más sabe de deporte, el señor Merino. ¡Gracias!